Por favor, están aquí los tres sobres. Dejamos ese momento de suspenso, gracias a la técnica que nos está acompañando, allá el equipo de video también. Y damos lugar entonces para que suba al escenario Alberto González, Premio Joven Empresario 2022. ¿Dónde está Alberto? A que esté con nosotros el caballero. Bueno, andá por ahí, si no, lo seguimos convocando. Vamos ahora con Malena de los Ríos. Periodista. Periodista de Canal América y Neura Media, que además, ¿saben qué? Tengo una anécdota para preguntarle cómo llegó hasta acá. Yo soy fan de Malena, no lo puedo creer. Bienvenida, Malena, adelante. El aplauso para ella. Gracias, Male. Bienvenida, sentate donde gustes. Además la tenemos a Natalia Del Cogliano, subsecretaria de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Economía de la Nación. Nati no viene sola, me encanta. Ella lleva en su vientre la fuerza productiva de la Argentina. Gracias, Nati, por acompañarnos. Uno, dos, ¿cuántos? Uno solamente. Gracias a Dios tenemos un buen día con las madres. Llegó el turno de ellos. De Alfredo González, por supuesto. Alfredo, bienvenido una vez más porque queremos saber de todo esto. De tu otro rol como jurado. Y lo invitamos a Nicolás también para que comparta. Bueno, si lo llegan a ver al emprendedor 20... Ahí viene, el emprendedor 20-22, el ganador en realidad. Lo invitamos al panel, por favor. Él es el ganador de la edición del año pasado, quien también se convirtió en jurado. Así que el ganador de este año será jurado seguramente. Le damos la bienvenida, Alberto González. Bueno, yo quiero arrancar un poco con una anécdota de por qué ella hoy está acá. Después le va a tocar el turno al señor, así se va preparando. ¿La vas a contar vos? Malena de los Ríos. No, 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 no. Yo quiero saber cómo vos llegaste a estar sentada en ese sillón rojo y en este gran lugar. Bueno, fue muy gracioso. Yo trabajo en Neuramedia, que es el medio que abrió Alejandro Fantino, junto a otros socios. Y ustedes saben que hoy lo que es los multimedios, que también se transmiten a través de YouTube y de Twitch, uno tiene la posibilidad de poder contactar con la gente en vivo, a través de los chats. Y en ese caso, bueno, empezaron a escribir, hicieron como una especie de superchat, lo resaltan para que uno lo pueda leer, y me ofrecieron formar parte del jurado en medio del programa. Entonces, el conductor en ese momento, que no era Alejandro, sino Tronco, uno de sus socios, dijo, bueno, Malena, te están ofreciendo trabajo en vivo, aceptá y decí que sí. Hacete cargo, Malena. Hacete cargo. Por supuesto que acepté, porque además yo conozco CAME, ya he participado de otros eventos aquí, porque he trabajado también en empresas que están en conjunto con CAME. Así que de esa manera, trabajando, conseguí trabajo en vivo, me dijeron, participá del jurado, y todo lo que tiene que ver con emprendimientos en la Argentina, yo más que feliz de poder participar justamente para evaluar el... Arranquemos con un aplauso para ella, que accedió así de una. Además... Ahí quiero sumar algo. Vieron cuando vos le decís, yo digo, me pongo en el rol de comunicadora, y cuando te sentás con el empresario y le decís, señor, tenemos que invertir en redes sociales, tenemos que trabajar a través de estos canales online, miren la potencia, ¿no? Si no hubiese sido a través de ese chat, lógicamente que Malena, predispuesta, accedió. Hoy no lo teníamos acá como jurado. Así que el uso de las redes sociales, me imagino que es súper importante, y ahí va un poco la pregunta para nuestra jurada, que es, o si tuviste en cuenta a las redes sociales, o a los canales en realidad online, como criterio de selección al momento de elegir a la empresa. Forman parte de un criterio muy importante, hay que tener en cuenta hoy que el marketing principalmente se realiza a través de las redes sociales. Yo siempre les digo a todos, soy periodista, pero llego al periodismo a través de TikTok, y la verdad que parece un chiste, pero trabajaba antes en lo que tenía que ver con obras sociales, de hecho, de PIM lo deben conocer, y al querer llegar al periodismo y a los grandes medios, lo que estamos hablando de la clase A, empecé a hacer TikToks. Bien. Bueno, a pesar, a través de esos videos, me empezaron a contactar de distintos medios, lo cual ahí dimensione la importancia de tener una presencia fuerte en redes. Hoy las redes sociales son la vidriera, lo que nosotros veíamos antes como las galerías para poder ir a ver ropa, hoy las redes son esa galería virtual que tiene un alcance, ya les digo, inimaginable. No solamente uno puede llegar a las regiones dentro de la Argentina, sino también a países vecinos, y de hecho poder ir hacia otros continentes. Así que ese punto, al momento de evaluar, es fundamental. Muy bien. ¿Qué otra cosa más te gustó de esto, de ser parte de un equipo de jurados? No sé, ¿te había tocado antes? Ya había formado parte de jurados, pero no de emprendimientos, o sea, en realidad, no de empresas, sí de emprendimientos menores. Acá lo que me gustó, básicamente, y esto es cortito, pero para poder entender por qué me gusta ver a estos empresarios jóvenes con una visión de futuro en la Argentina, es la diferenciación de lo que es el riesgo de lo que es la incertidumbre. Un maestro mío siempre me dijo, la incertidumbre es peor que lo malo, porque estos jóvenes empresarios no solamente están lidiando con el riesgo, donde hay escenarios de aleatoriedad, pero con escenarios previsibles. Uno en el riesgo puede tener previsión de lo que va a pasar. Y en Argentina, actualmente, estamos en un escenario tanto de riesgo como de incertidumbre. Y en ese escenario, uno no sabe qué es lo que puede suceder. Entonces, lo más interesante fue ver a todos estos jóvenes con las necesidades de cada economía regional yendo hacia adelante, distinto de lo que nosotros en los medios tiramos siempre pálidas, ¿no? Siempre está todo mal. Entonces, con estos jóvenes empresarios, lo lindo de poder evaluar es este trabajo diario de poder dar empleo y además de ver esta luz al final del túnel de lo que nosotros solemos ver en los diarios y en los distintos medios. ¿Cerramos con algún mensaje para los presentes, Malena? Que se la jueguen. Argentina es un país rico, ya lo sabemos, lo vemos en los spots publicitarios, y que siempre está dentro de los ciclos. A pesar de las incertidumbres, para mí el ciclo que se viene en la Argentina es muy bueno. Bien, ahí me gusta terminar esta parte de nuestro panel, ¿no? Y seguir con quien nos sigue, pero pensar en positivo. Hay algo que recalco en los medios. En realidad, siempre tenemos que mostrar la realidad. Y a veces suele ser como un poco catastrófico todo lo que sucede. Pero esta es la luz positiva, la luz argentina que muestra que seguimos creciendo y que podemos seguir empoderándonos unos con otros en las empresas que hoy estamos acá presentes. Por supuesto. Malena, gracias por ser parte. El aplauso para ella, claro, vamos. Y ahora venimos con él, con el que hasta ahora tiene el título, pero que en un ratito más... Queremos decirte que en una hora se determina el título. Pero le damos la oportunidad a otro. Así que, Alberto González, gracias por compartir. Y es un momento para compartir qué es lo que pasa cuando uno llega a obtener ese premio. Bueno, buenos días a todos. La verdad que estoy muy contento a través de estar acá. Para mí es un halago. Nada, este premio, yo creo que aparte de ser un logro muy importante personal, yo siempre dije o lo sentí así, de esta casa, que yo me siento parte de esta casa, es un premio al esfuerzo personal. Entonces, yo creo que pasa más por el premio al esfuerzo a emprender y a salir adelante con todas las incertidumbres que nombraban anteriormente, que la verdad que es bastante complejo, pero yo siempre digo lo mismo, que en la Argentina nunca es el momento, porque realmente es así. Siempre cuando pensamos y decimos que vamos a emprender o vamos a hacer algún tipo de actividad, decimos, hoy no es el momento o no están las condiciones dadas. Y yo tengo otro lema, yo creo que sí, siempre es el momento, si hay ganas, si hay perseverancia y la voluntad de emprender. Alfredo, nunca es el momento, pero siempre hay oportunidades en nuestro país. Yo creo que la oportunidad de haber sido el ganador de este premio te abrió muchas puertas seguramente. Quiero que me cuentes, porque en este año habrán pasado varias alegrías, pero quiero que me cuentes, alguna empresa, alguien que se haya contactado con vos, que vos crees que vino a través de esta visibilidad que ganaste con este premio CAME. Claro, yo no lo tomo tan unipolar en realidad, porque fueron muchas empresas. Es un abanico muy grande de oportunidades que se abren. La verdad que tuve posibilidades de expandir mi negocio en toda la Argentina. Fuerte el aplauso, claro que sí. Claro, obvio. La gran vidriera de la que estábamos hablando, la vidriera fue exponencial. Sí, la verdad que fue muy exponencial. Tuve la oportunidad, yo vengo de un emprendimiento también familiar, muy humilde. Arrancamos desde muy abajo, desde un taller mecánico, y logramos tener ahora tres empresas de perforación. Estamos en el sector minero, pero también hacemos logística. Y nada, por eso el abanico de oportunidades que te da estar acá presente y en realidad desarrollarse uno como emprendedor también en la parte gremial, que por ahí nosotros siempre apuntamos a ser emprendedores o ir para adelante con nuestras empresas.